Este es tu canal Superclan, rico Muy buenas tardes con todos los seguidores del canal Superclan Bueno, a continuación vamos a compartir un tema de este LP Los Ognis, llamado Insuperables Vamos a compartir un temita Y bueno, ahí va, gira en el tornamesa Un tema de los Ognis llamado No llores papá Y ahora, ¿qué dirán? Que aquí estamos conmigo Para que nunca te olvides Aquí, Puerto Chambéu ¿Con su corazón? ¡Rico! ¡Es chino! Por favor, papá ¿Por qué sufres así? ¿Por qué lloras así? Más sin poder callar Es muy triste el saber Con mamá ya no estar Con otro se marchó Solo quedó Solo quedo tú y yo Papito, por favor No tomes más licor Olvida aquel dolor Que yo te quiero a ti Papito, por favor No tomes más licor Olvida aquel dolor Que yo te quiero a ti Papito, ¿por qué lloras tanto? ¿Qué mamita te fue? ¿A quién me tienes a tu lado? No estoy llorando, Pituguito No estoy llorando Porque estando contigo No sufriré esta mala pena Con Superclam ¡Rico! Por favor, papá ¿Por qué sufres así? ¿Por qué lloras así? Más sin poder callar Es muy triste el saber Con mamá ya no estar Con otro se marchó No nos quedó Tú y yo Papito, por favor No tomes más licor Olvida aquel dolor Que yo te quiero a ti Papito, por favor No tomes más licor Olvida aquel dolor Que yo te quiero a ti Papito, por favor Papito, por favor Papito, por favor No tomes más licor Olvida aquel dolor Que yo te quiero a ti Papito, por favor No tomes más licor Olvida aquel dolor Que yo te quiero a ti Papito, por favor Crédito, por favor rappel Olvida aquel dolor Image Gracias por ver el video.